Para cuando necesites ayuda, presentamos Alerta Hogar, un sistema gratuito que alerta a 5 personas que tú definas para que te presten ayuda en caso de una emergencia en tu hogar, como un robo, problemas de salud o violencia intrafamiliar. ¿Cómo funciona? Primero debes inscribirte en www.alertahogar.cl y luego decidir cuáles son las 5 personas que quieres que te ayuden. Todos los celulares de tu casa pueden inscribirse. Solo necesitas registrar tu dirección, nombre y número de celular. Si se presenta una emergencia, solo debes enviar un mensaje de texto con la letra A al 1033 e instantáneamente pondrás en alerta a los 5 contactos que hayas definido, avisándoles que te encuentras en un problema. Así, quienes reciben el mensaje podrán ayudarte y coordinarse entre ellos, además de contactarse con la institución que corresponda y dar el aviso pertinente. Si tienes celular, puedes tener Alerta Hogar. Con Alerta Hogar nunca estarás solo. Ingresa a www.alertahogar.cl, infórmate e inscríbete. Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile.